¿Qué nos vais a sorprender? Pues... Pues lamento. Vamos a ver si nos dejáis, si no nos echáis aquí a patadas y vamos a intentar tocar dos. En principio... No quiero, se quedan 20 minutos por delante. Ya verás que solo batería. A voltear a la mesa. Un, dos, tres. 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 Me adentré sin miedo a perder Nada que no tenga ya Quiero salir pero no encuentro el camino Para seguir de pie Imaginando que se dejaron en mí ¡Bravo! 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 Como me ha dicho antes que me pegué ¿No quieres retorno? Ah, pues tengo aquí el... ¡Claro, claro! Hombre, como todo buen... ¡Si es que soy un desastre! Como todo buen músico que se precie hoy ¿Con qué tema os vais a enroquecer el plan Ñoño ahora? Pues este va a ser Inercia Inercia Este es del segundo disco, el anterior era del primero, pues este es del segundo Agua todavía Pues nada, vamos allá Un poquito de agua tendríais, un cuchillo Un cuchillo también Bueno, mientras tú te aclaras y te vas buscando el agua Recordemos a la audiencia que seguimos al aire en Redactivo Europa 103.7 FM Y también en nuestra página web en www.redactivoeuropa.com Donde tenéis la sala de chat y la webcam en HD para interactuar con nosotros Ver a estas hermosuras en directo Y, pues, hacer lo propio que lo que estáis haciendo ahora mismo Por ejemplo, tenemos 14 chateando y 3 mirando A ver quiénes son los virones que nos chatean Un saludito rápido a toda la gente A Luz Marina, a José Antonio, a La Media World's Life, a... ¿A quién está ahí? A Mada Faka, a Machimiliano A Elíptica A nuestro corresponsal, compañero locutor desde Venezuela Nuestro Erick el Lobo Odoy La Jalisca A Século, que sigue por allí Manoli Arisa, que es... No es Manoli sino Fran, su marido Y también está, ¿qué dice aquí? Buen... Didrachemblú Oye, pues Didrachemblú, buenas noches, bienvenido El século dice, pide una cerveza, hombre, que agua ni agua Eh, pues bueno... Pidiendo la razón Pidiendo la razón Las cervecitas para después Que, bueno, vamos entonces con... Inercia, ¿no? Es el corte número 6 Que podéis encontrar en ese último disco Que como ya han dicho ellos Lo podéis adquirir a tan solo 5 euros En sus redes sociales En los conciertos En los conciertos Y por la calle Y por la calle Se llama... Los jóvenes en nuestras casas Te lo están El rico se llama En Llamas Y ellos están aquí Para enroquecernos también en acústico Y así que... Van con el tema Inercia cuando quieran, chicos Siento tan cerca El calor que desprende tu piel Y en un instante Un mundo vuelve El que a tu muerte Lo ves Lo ves ¡No! ¡No! Vamos... Fantasquetes 哈 sentido Rugir el volcán Nuestros cuerpos Rodándose sin más Tus carillas van más lejos de lo que la piel Sabrá que lejí dejarme llevar Cuánto tiempo hemos perdido en comprender Que nuestras almas se funden en solo ser Elegí dejarme llevar y sentiré Quiero en mi piel ejerciaré mi ser Y estaré contigo a tu lado Que amándote No verás mi alma si no vuelvo a ver Esa mirada que me hace enloquecer Elegí dejarme llevar y sentiré Quiero en mi piel ejerciaré mi ser Y estaré contigo a tu lado En cada noche Contigo en tus labios Adiós mi piel, la inercia de mi ser, y estaré contigo a tu lado cada noche, y sentiré el cielo en mi piel, la inercia de mi ser, y estaré contigo a tu lado cada noche, y sentiré, y estaré ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Pero bravo, pero bravo! ¿Tú qué dices, Carlos? Pues os cojo los dos, he hecho una alacina acústica y he dado la serie eléctrica. Ya te digo, hay que estar allí, preparados para soltar cinco pavetes, que no cuesta nada, por Dios, sustituir la cerveza, y entrar al concierto el próximo sábado en la sala. Sustituir la cerveza nunca. Como se lo diga ¿Tuviera evitarme yo una cerveza por verme a mí? No, 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 no. A ver, ya es por decir que no cuesta nada, y que es un precio más que significativo. Bueno, de todas maneras vivimos en el país en el que pagamos ocho euros por el cubata, pero cinco euros en concierto nos parece carísimo. Exactamente. Esto va un poco así. Y ahí es cuando viene la pregunta clave de este programa. ¿Vivir del equilte? ¡Mmm! ¡Oh! ¡Qué genial! Oye, ¿qué es la pregunta obligada? Yo sé que vais a decir que no, pero tengo gato. Me... 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 Me...